Me llamé a ReContraReHolzom y este es un programa con un poquitito mornero Pero mucho más Holzom que otra cosa Y... vimos un video tutorial que enseñaba cómo dibujar tu propio Baby Yoda Y quedamos que Buhi y yo lo íbamos a dibujar para el día de hoy, yo me olvidé Pero Buhi lo dibujó y va a mostrarlo ahora Le mandé una foto a Brenda pero le te va a buscar al lado, por favor no te rígalo Yo diría que es mejor que... ok Parece Yoda Te faltó como detalle, te faltó detalle, siento que si a eso le agregas un poco de detalle, me parece Claro, me parece que no, y los ojos deberían ser más grandes Si yo hubiese hecho los ojos más así y más así, iba a ser más Baby Yoda Pero los ojos son muy chiquitos Obvio, sí Yo no lo hice, me siento muy mal, digo perdón, sí está como re fumado Yo me siento re mal porque no lo hice, la verdad es que me olvidé que preparé otras cosas para el día de hoy Que de hecho solo entró una Pero... lo digo porque estamos cargados de contenido, no lo digo como Oh, mi contenido fue discriminado, sino que nada, preparé muchas cosas de hoy y me olvidé de dibujar el Baby Yoda Pero también les pedimos a ustedes del otro lado que dibujen Baby Yoda y si podían meter referencia a qué mierda esto tenían puntos extra Y por suerte, a diferencia de mí, ustedes no se olvidaron, lo cual me pone muy contento Y mandaron un montón de Baby Yoda a nuestro Instagram Así que vamos a ver los Baby Yoda que estuvieron mandando Ahí está muy bien Ese Baby Yoda está muy bien, porque aparte se lo pintó, yo no tengo lápiz de colores Mirá que bien Belu calculó que dice ahí abajo Sí, dice Belu Me parece que es mejor que... le salió mejor que el mío y las cejas Las cejas creo que es el detalle ¿Ahora hay otro? Hay que agregar detalles, me parece Creo que hay otros más ¡Ey! Pues está muy chiquito y tiene nada que me lo decían de Vorterick No, lo quiero yo Claro, ese lo quiero para el programa, o sea... Ay, a todo esto ahora no se puede Pero si nos mandan impresiones o copias de esto a la radio Lo recontra, utilizaremos para algo muy lindo Ese Baby Yoda chiquito Y a ver, otro, creo que hay uno más Está bien Qué orgullosa el mío ¡Ah! Este también, también Parece tipo... tiene una cara no muy Baby Yoda Parece como un dibujo de Disney Parece igual Baby Yoda es de Disney El mío parece un perro El tuyo parece tipo así, no sé El mío parece un perro al lado de eso Muchas gracias por mandarnos a nuestro Instagram Sus Baby Yoda Sigue abierto igual Sigan mandándonos Baby Yoda Con referencia de ¿Qué mierda es esto? Porque la verdad nos hacen hiper mega feliz Vamos a subir estos tres primeros Baby Yoda Y el de Buhi A nuestra cuenta de ¿Qué mierda es esto? Que es arroba que mierda BTX Sigan mandándonos al DM de ahí o Twitter Sus Baby Yoda Que nos hacen muy feliz verlos Y que los vamos a ir mostrando A medida que vayamos recolectando Vamos a ir mostrando Este contenido es wholesome Y... El muchacho que siempre Mea para un lugar distinto Se va a llevar dos entradas Para cualquier cine marco De la República Argentina Por el simple hecho de que... No fue sensuado Es imprevido O... No fue sensuado También Él mató Esto se vuelve muy feliz